Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de historia y método científico. En la visión tradicional de la ciencia hay un método científico en singular que se originó como resultado de la revolución científica pero no existe tal único método científico en singular lo que existen son muchos métodos en plural antes y después de la revolución científica se investigaba la naturaleza y cada época con sus propios métodos y compromisos epistémicos un área de la historia de la ciencia que está creciendo con rapidez es el análisis histórico de los métodos de investigación científica el análisis histórico de las formas en que se han desarrollado las transformaciones y se crean diversas formas y tradiciones de investigación los métodos de investigación pueden ser estudiados históricamente y desde ahí analizarlos epistémicamente y sociológicamente en la filosofía de la ciencia más tradicional los problemas de la construcción del conocimiento y del descubrimiento científico se ven y estudian desligados de su historia se ven como fenómenos autónomos pero ahora se comprende que la evolución, cambio y transformación de los criterios de investigación se comprende mejor estudiando su contexto histórico donde los métodos se originan, transforman y se modifican en la propia práctica de los científicos también es importante analizar históricamente la relación entre los elementos metodológicos de investigación científica con los conceptos y los componentes ontológicos y los principios metafísicos de la investigación científica en determinado periodo las nociones, conceptos, compromisos, métodos y técnicas de investigación no son fijos y cambian con el tiempo por eso no existe un método científico el singular sino el plural ¿qué es un hecho? ¿qué es una ley de la naturaleza? ¿qué es una teoría? ¿qué elementos debe tener una buena teoría? ¿cómo se elige entre teorías rivales? ¿cómo opera un conjunto de elementos metodológicos con los principios ontológicos sobre la naturaleza en determinado momento? ¿qué es lo que cuenta como evidencia observacional? ¿cómo se manejan y justifican y cambian los diferentes tipos de evidencias? de todo esto se encarga el estudio de los métodos de la ciencia ¿qué criterios debe cumplir una observación adecuada? ¿cuáles son los criterios de evidencia en un momento o pasaje histórico específico? ¿cuáles son las relaciones entre experimento y comprobación? ¿qué es lo que cuenta como un experimento válido? ¿cuál es el papel de las matemáticas? ¿los modelos? ¿las estadísticas? ¿las predicciones? ¿o los instrumentos? ¿cuál es su valor? ¿utilidad? ¿aplicabilidad? ¿y cuáles son sus límites? una gran discusión en el cambio científico tiene que ver con el manejo de todos estos elementos y estos elementos son también históricos ¿cómo se justifica el uso de instrumentos? por ejemplo el telescopio o el microscopio ¿qué hacer con los errores o límites de cada instrumento? ¿cómo afectan las decisiones del investigador? y ¿cómo la comunidad científica maneja los datos recolectados por estos y otros aparatos de investigación? por ejemplo higrómetros, sismógrafos, tomógrafos, rayos X todo esto también es parte de la historia de la metodología de la ciencia cuando pensamos en la ciencia y sus métodos no debemos olvidar que sus características están históricamente constituidas e incluso los aportes más importantes de los científicos no solamente tienen que ver con los descubrimientos de la naturaleza sino por acercarse con nuevos métodos y nuevas ideas acerca de la propia investigación de la naturaleza bueno pues eso fue todo por el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video hasta luego amigos